Está disponible ya a partir de esta semana, estamos entregando esta semana en todas las regiones de Tensera, va a estar disponible principalmente entre sus centros de atención, está disponible desde su fin de semana realmente a nivel nacional, y muchas de las cadenas lo vamos a buscar, entonces es un producto que va a estar, y va a ser mejor regalado a la vida. Sin duda, sin duda, y pues yo creo que la pregunta que todo mundo se hace, le llevo la carta a Santa Claus, pero ¿cuánto costará la Galaxy Tab? Te voy a decir, antes de responder esa pregunta, tengo que contestar otra pregunta. Max, ahorita ustedes se dieron cuenta de todas las bondades que platicó. Nosotros nunca hablamos mal de lo que está en el mercado, hablamos mejor muy bien de lo que tenemos nosotros. Y Samsung ha trabajado muy de cerca en brindarle eso para el mercado. Este equipo se lanzó a nivel mundial hace dos semanas, y ya está aquí también en México, entonces hemos trabajado para que eso suceda. Le estamos trayendo con televisión analógica, con memoria expandible, tiene el AIR que mencionaba, tiene GPS, y la verdad, todo esto va a estar solo por $11.909 pesos, ya tiene incluido. ¿Cómo ofrece? En preparo. Muy accesible, la verdad. Y si encuentras un plan de tarifario, obviamente tendrá evidencia más. Perfecto. Y Ricardo, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué ventajas tiene la Galaxy Tab sobre la competencia? Pues la verdad, ahorita que estaba en el desfile, yo ya sabía que iba a pasar un poquito. Estaba usando mi Galaxy Tab para estar filmando, porque iba a salir a las sorpresas que le hayan atrás de la caja. Estaba filmando con el equipo. Estaba subiendo también a mi página de Face. O sea, estoy reportando en vivo también el evento. ¿Qué tenemos más? Pues la televisión. Estamos trayendo accesorios también. Que le permite entregar el equipo. Yo puedo entregar aquí el equipo también. Y le puedo sacar la tela de la televisión. Y puedo empezar a trabajar ya con el equipo. Ayer me hubiera podido ver el partido de fútbol americano, no sé. Estaba yo en la oficina y estaba yo viendo el partido de fútbol americano aquí en la noche. Entonces tenemos muchas ventajas. Gracias por ver el video.